El simposio de literatura de psico-urbanos es la primera jornada que se realiza en la universidad. Es un evento internacional que estamos organizando desde el programa de estudios latinoamericanos y desde el programa de estudios de la cultura. Serán tres días con invitados internacionales. Diez mesas temáticas, cuatro paneles y además actividades paralelas culturales en el auditorio. Proyecciones de cine, presentales de poesía, presentaciones de libros. Somos felices de poder hacer este tipo de actividades en la universidad. Generalmente los simposios de literatura tienen que ver con autores clásicos, canónicos. Pero en este caso nosotros consideramos que hay que dar la voz a los artistas populares, a la literatura que está hecha desde ellos, sobre ellos, haciendo visible sus demandas, sus necesidades, sus aspiraciones. Y esta es la particularidad de este simposio. Y en el medio de este simposio, en mi caso, vamos a lanzar un observatorio de la cultura popular. Que es un observatorio que es una actividad en conjunto con muchas universidades del exterior. De Brasil, de Estados Unidos, Chile, México, Portugal. Cajauretche es una universidad joven, está empezando a hacer esos acuerdos. Entonces, en este marco del simposio, no solamente lanzamos el observatorio de la cultura popular, sino que también vamos a firmar el acuerdo con la PUCI, que es la universidad más importante de Brasil. Así que estamos contentos.